Actuando bajo los principios de responsabilidad social empresarial y con el objetivo de gestionar las relaciones de confianza, impulsar el crecimiento del negocio, optimizar sus operaciones y contribuir al fortalecimiento de comunidades sostenibles, ESA consolida el plan estratégico de la gestión del entorno. Se crea este plan estratégico de gestión del entorno encaminado a brindar las soluciones oportunas y eficaces en todos los ámbitos y territorios donde hacemos actuación. Es por eso que este plan estratégico se enfoca en cinco características principales que tienen que ver con la gestión social, los derechos humanos, el relacionamiento con los grupos de interés, con todas las comunidades y con todos nuestros actores principales. Este plan estratégico se estructura y consolida pensando en el bienestar y desarrollo de la gente ESA y sus grupos de interés. Que una empresa como la Electrificadora de Santander no es solamente técnica sino social y ambiental y en el tema social es estar de mano con las comunidades, saber muy bien, poderle socializar qué estamos haciendo, que la comunidad sepa cuáles son los beneficios que nos permitan acceder a los diferentes territorios. Reconociendo el impacto en el entorno, ESA avanza estratégicamente para mejorar las acciones de la empresa en relación a los derechos humanos, relaciones asertivas y las necesidades de las comunidades del área de influencia.